La Alcaldesa de Osuna Rosario Andújar ha mantenido un encuentro de trabajo con Rodolfo Gámez, presidente de la Red Mundial de Agrupamientos Industriales, Innovadores y Logísticos de Red de Inversores, junto con Juan Manuel Revuelta, director general de la Fundación Finnova de Bruselas. Un acto donde también ha estado presente José Gómez Zurrutia, director ejecutivo de la Red de Ciudades y Espacios para la Inversión Logística e Industrial, con quien la Alcaldesa de Osuna firmó un convenio para la incorporación de nuestra localidad en esta red, que tiene como objetivo la conexión entre los operadores logísticos e industriales, las empresas e inversores con municipios que puedan resultar óptimos para el desarrollo de cualquier actividad empresarial en el territorio. Previo a la reunión en el Ayuntamiento de Osuna, la Delegación Internacional ha visitado y conocido la Escuela Universitaria de Osuna. Muy positivamente la visita que se nos hace de esta red de logística a la que nos adherimos hace ya unos meses y precisamente por las características de Osuna, por su ubicación geográfica y por tanto estratégica también con vista a captar inversiones de grupos de inversión que en este momento y también impulsado por esos fondos europeos, los Next Generation, que ahora mismo, bueno, pues están a disposición de proyectos que sean capaces de ser actividades tractoras, motoras, para que se multiplique lo que es ese nuevo modelo productivo en el que tenemos que apostar a España. Osuna quiere formar parte de ese proyecto, Osuna quiere enseñar y mostrar los parabienes de los que dispone para precisamente captar esas inversiones, captar empresas que con motivo de que sus actividades pueden ser el elemento principal de la actividad económica que sostienen, pues resulte un atractivo y queremos mostrarles efectivamente ese valor añadido también que tiene al contar con una escuela universitaria, cuestión que no otros municipios ni siquiera, estando en las mismas circunstancias geográficas que Osuna, pues tampoco pueden contar ese plus, ese valor añadido del conocimiento a la empresa que tenemos en Osuna. Desde la red de ciudades y espacios para la inversión logística se ha hecho una valoración muy positiva, tanto de la visita a nuestra localidad como del encuentro mantenido en el ayuntamiento, donde también ha estado presente el primer teniente de alcaldesa y delegado municipal de Economía y Fomento y Relaciones Institucionales, Juan Antonio Jiménez Pinto, además del gerente de la escuela universitaria Carlos Chavarría y técnicos municipales. Una reunión magnífica dentro del marco de la adhesión del Ayuntamiento de Osuna en la red de inversión logística industrial que hoy nos trae y nos acompañan además dos buenos referentes, la Fundación Finnova de la Unión Europea de Bruselas, que está orientada a la captación de fondos europeos para el desarrollo logístico, industrial y de ámbito de la sostenibilidad. Y, por supuesto, una delegación internacional que preside Rodolfo Gámez, presidente de la Red Internacional de Agrupamientos Industriales, Logísticos e Innovadores, que aglutina más de mil agrupamientos industriales y a cientos de empresas con interés en buscar vehículos de relación con España y con Europa para ubicar filiales, oportunidades de desarrollo de negocio. Por lo tanto, muy contento de esta primera toma de contacto, que continuará con una visita posterior a los espacios industriales y logísticos de Osuna. Juan Manuel Revuelta ha destacado ante las cámaras de la Televisión Municipal las potencialidades de desarrollo de Osuna y su situación estratégica. Desde Bruselas nos ha encantado ver esta realidad de esta, digamos, capital logística que puede ser este nudo logístico en Andalucía. Es una realidad por las empresas que existen, las que ya se están instalando y se van a instalar, y el potencial de desarrollo. Lo que vemos es un lugar que reúne todas las condiciones para un proyecto tractor de los de Next Generation, de estos fondos europeos del nuevo periodo, para promover todo lo que son polígonos industriales sostenibles, que además puedan generar y transformar los residuos generados en energía. Y bueno, por qué no, con ese gaseoducto, conectar ese gas con hidrógeno que podrá permitir que otras empresas logísticas se instalen para reducir el CO2. El director general de la Fundación Finnova de Bruselas también ha destacado el papel que juega en este territorio a favor de este desarrollo en la Escuela Universitaria de Osuna. Y la otra sorpresa muy buena es que tengan esta magnífica escuela universitaria, que lo que hace es complementar ese talento que se necesita. Yo le auguro a Osuna y a sus empresarios muchas posibilidades de fondos de la Unión Europea. Recordemos que hay todavía 12.000 millones de euros sin gastar del periodo 2014-2020 y casi un reto de 140.000 millones de euros. Y creemos, hemos visto un enorme dinamismo en la alcaldesa y en su equipo de gobierno y en sus funcionarios, que es lo que ha generado que Osuna esté hoy no en un proyecto, están en muchos proyectos y es una realidad. En la misma línea quiso manifestarse también el presidente de la Red Mundial de Agrupamientos Industriales Innovadores y Logísticos. Suscribo todo lo que han dicho Josu y Juan Manuel y le agrego además el lugar estratégico que tiene Osuna como localización y que hace que para nosotros la experiencia ha sido muy positiva porque a partir del desarrollo de parques tecnológicos y logísticos, que es lo que la pandemia ha puesto en el tapete a nivel universal, este tipo de espacios, creemos que aquí están dadas todas las condiciones para que esos espacios se desarrollen en Osuna. Y además está el compromiso de incorporar a los polígonos de Osuna a la red internacional, con lo cual a la vez intercambio de experiencias y fomento de negocios a través de asociaciones y ese tipo de cuestiones. Así que me parece que ha sido interesantísimo en todo sentido. Para finalizar, la alcaldesa Osuna destacaba las enormes potencialidades de Osuna en materia de espacios productivos actuales y futuros puestas de manifiesto por parte del equipo de gobierno a esta delegación internacional en esta reunión de trabajo. Efectivamente, constan de esta delegación, tanto representantes en Bruselas, de la fundación en Bruselas, que están dedicados a captar estos lugares y a traer inversores, como también propios inversores que vienen acompañando a esta delegación y el presidente de la red logística a la que nos adherimos. Lógicamente, le hemos estado mostrando los espacios productivos de los que disponemos, los que están a punto de consagrarse como tales y los que tienen expectativas de serlo. Amén, lógicamente, también de otras ubicaciones que no requieren estar precisamente en un espacio productivo urbanizado, sino que por sus características de la actividad sea o más contaminante o más molesta y precisen estar en otro lugar, en terrenos rústicos, regularizados a través del plan de actuación, que el ayuntamiento tiene varias experiencias y que con éxito han fructificado. También es verdad que le hablamos de lo que comportan nuestros suelos productivos, lo de tener la fibra óptica instalada, lo de tener buenos servicios alcantarillados, lo de tener buenos servicios de depuración y abastecimiento de agua suficiente, pero también, y esto no lo tienen otros, la cercanía del gasoducto, que con las nuevas actividades del hidrógeno, evidentemente le ha despertado, le ha suscitado un interés que en otros lugares no pueden tener. Tras la reunión en el ayuntamiento de Osuna, la delegación internacional ha visitado los terrenos donde se asentará el futuro polígono industrial El Salado, además del polígono industrial Las Vegas, una visita en la que también han participado Guillermo Guasardi, presidente de Rubica Inversión, además de Catalina San Martín, de la Asociación de Parques y Jardines Argentinos.